Después de un año de vigencia, el estado de excepción es el principal pilar que sostiene la buena imagen no sólo del presidente, sino de las instituciones que tienen que ver con esa medida. Según la más reciente encuesta del UDOP, que sondea las opiniones de la población después de un año del régimen de excepción, la gente lo califica con una nota en promedio de 7.92. Además, el 86.5% lo aprueba y se siente más segura. Y 59.4% cree que el régimen de excepción debe prorrogarse. Sin embargo, la encuesta arroja unos datos sorprendentes. La gran mayoría de la gente no conoce cuáles son los derechos que se violan con el estado de excepción. Es decir, como ustedes sabrán, ahora no vale tener un abogado defensor, no vale a que cuando se captura se necesita una orden judicial, no vale que la detención sólo dure 72 horas para formular una acusación formal, no vale que las comunicaciones, las cartas, la correspondencia y las telecomunicaciones son privadas e inviolables. Sólo menos de una cuarta parte de la gente, el 23.4% exactamente, sí mencionó algunos derechos. Pero cuando a ese pequeño porcentaje se le preguntó en qué consistían los derechos, tampoco sabían. Y para colmo, quienes mejor califican el estado de excepción y quienes menos afectados se ven con él, son los que más desconocen los derechos que les están siendo violados. Bien dice el axioma, un derecho que no se conoce, no se defiende. Otra cosa importante que revela la encuesta es que a pesar de que la gente no conoce sus derechos, sí tiene sentido común y tiene críticas al estado de excepción. ¿Qué es lo que critica? 43.1% critica que se detenga gente inocente. Fíjense que después de un año ha aumentado el porcentaje de gente que conoce a inocentes que han sido capturados. 34 de cada 100 personas conocen a inocentes a su juicio que han sido capturados. La mayoría de gente no está de acuerdo con los que capturan ni con los que procesan a los detenidos. Rechaza la mayoría que se le niegue el derecho a la defensa de los detenidos. Rechaza con que se extienda más de 72 horas la detención. Y rechaza que se hagan capturas sin orden judicial. El mayor porcentaje, 88%, no está de acuerdo en que sobre las muertes de detenidos en los centros penales no se informen ni de las causas ni oportunamente a sus familiares. Lo que pasa en el fondo con el régimen de excepción es que han hecho creer a la gente que hay que escoger entre dos polos aparentes. O la seguridad o el respeto a los derechos humanos. Es decir, si quieren paz, solo se puede lograr ir respetando los derechos humanos. Con una mano te ofrezco tranquilidad, pero con otra violaré los derechos humanos como que fueran dos cosas opuestas, excluyentes. Y la gente que aprueba el régimen de excepción sabe perfectamente que se están violando los derechos humanos. Pero si le dan a escoger entre seguridad y respeto a los derechos humanos, la gente escoge la seguridad encomendándose para que no les toque a ellos ser a quienes les violen los derechos humanos. Seguridad y respeto a los derechos humanos no son excluyentes. Pueden y deben darse al mismo tiempo los dos. Solo ofrecer seguridad y violar derechos es un abuso de confianza y de poder. Es una extorsión que se hace a la gente que ha sufrido mucho por la inseguridad y la violencia. La paz y la justicia, la paz y los derechos humanos son dos realidades que deben ir a la par. La paz y la justicia, la paz y los derechos humanos son dos realidades que deben ir a la par.